En vivo estamos aquí en la Guadalajara, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿En cuál asamblea? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Pero con la asamblea? ¿Cuál asamblea? ¿La que te van a sustituir a ti? Ah, pero tú y tu gente, tú y tu gente, tú y tu gente, tú y tu gente, tú y tu gente. Si usted no quiere un problema, si usted no quiere un problema, usted va a quitar eso ahora mismo de ahí. ¿Cómo es lo que hemos preguntado? Sí, así mismo, así mismo, así mismo, bueno. O sea, usted es maestro, usted es maestro. ¿Cuál es el tema? No, yo no sé, no sé. Ellos están suspendidos todos. Ellos están suspendidos, están suspendidos. Déjate de baño, no te estoy diciendo, evita un problema aquí. Evita un problema aquí. Evita un maldito problema. Y no te pongas en auto, no puestas en eso. ¿Cuál es de ellos? En el barrio, charlatanes, usurpadores, todo. ¿Qué tú dijiste que nosotros no vamos a salir vivos de aquí? No, no salen vivos. Y no salen vivos y ya hay punto, ¿y qué pasó? Ustedes vinieron así a violar los derechos aquí. Ustedes no vienen a violar los derechos. No, 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 no. ¿Qué es con ellos? Están suspendidos ellos. Están suspendidos, yo dije ya. Están suspendidos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Coñazo, ¿cómo te permite decirme que quién eres tú? Usted está loco hoy, coñazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no. No, coño, coño, que aquí no va a haber nadie. Yo que no voy a haber nadie. Soy Elías yo. Elías soy yo. Elías soy yo. ¿Qué pasó? Elías soy yo. ¿Qué pasó? No, no voy a poner la mano. No voy a poner la mano. No, no, aquí no va a haber nada. No va a haber nadie. ¡Punto! Uf! 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 O, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué no va a hacer nada? Vuelta, retira ese beso. Usted no es charlatana. Retira ese beso. No. ¡Charlatan. ¿Charlatan y sinvergüenza? ¿Se ratrojó usted? ¡Laterra, coño! ¿Qué va a haber vaina? ¿Qué va a haber vaina? ¿Quién es ustedes de coñazo? Ustedes están ilegalmente en a Sodemos Están ilegalmente en a Sodemos Ustedes dos Como directivo Como directivo ¿Quiénes? Yo no lo voy a tirar a él No voy a tirar a él Tú me tiras a lo que te tenga Tírame entonces No, que no te voy a tirar Aquí no va a haber nada 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 Está suspendido Está suspendido Oye No se metan en eso Oye bien Oye bien lo que te voy a decir Oye bien Lo mismo que votaron en contra de los compañeros Fue lo que votaron en contra de las elecciones Ahora tú no vas a matar en contra de las elecciones No se me peguen No se me peguen No se me peguen Diga para No se me peguen No se me peguen De los CEPA Iván Gruyón Se van todos de aquí De los CEPA Iván Gruyón Se van todos Metiendo gente A carrera administrativa Que no cumbre con los derechos Usted está loco ¿Cuál es el compañero? ¿Cuál es el compañero? Mencióname nombre Mencióname nombre Mencióname nombre Figueroa Don Enrique Usted está muy bien Para tener sinvergucería Usted debería dar vergüenza Chantaje no Chantaje no Aquí no hay nada En la Guasa Romana No hay ninguna asamblea ¿Quién convocó la asamblea? ¿Quién la convocó? Los servidores Bueno ¿Cuáles? ¿Cuáles servidores? ¿Y ellos quiénes son? Pero ¿Cuáles son los nombres de ellos? ¿Cuáles son los nombres de ellos? Pero míralos ahí Yo no sé quiénes son Pero dígame el nombre de ellos Dígame usted Los nombres de ellos Usted es defensor de ellos Dígame usted Ustedes quieren problemas Problemas van a encontrar Aquí en la Romana Ah bueno Aquí no hay muchachos Aquí no hay borregos Ni muchachos No me le digo eso Aquí yo no me he dado manera De ir al director Ni de director Ni de nadie Para que se sepa Ahora ustedes Si se dejan manejar Del director Problemas de ustedes Problemas de ustedes Problemas de ustedes Don Enrique Usted es lo que es un sinvergüenza Con la edad que usted tiene Póngase en eso ¿Cuál es el problema que usted está tirando? No señales nada ¿Cuál es el problema que usted está aquí señalando? Equivócate tú Equivócate Equivócate Miguel Equivócate Miguel Yo no lo sé Tú no eres muchacho Pero equivócate Tú no eres muchacho Equivócate Eso es vos Yo le voy a traer documento Eso que yo digo Está suspendido Y no hay asamblea Y el delegado no convocó Así que tienen problemas Está bien Está bien Tú estás amenazando Miguel Miguel tú estás amenazando Tú estás amenazando Tú estás amenazando Don Enrique Don Enrique Usted merece un jefe Pero usted no puede apoyar en eso Usted no puede apoyar en eso Usted no puede apoyar en eso No, no, yo te digo Porque tres son más hombres de todo el mundo Porque son más hombres de todo el mundo Y que no amenazan Nosotros no estamos en esa mierda No somos hombres de todo el mundo Hay un hombre Eso y otro Vete de dos puños Yo tengo dos manos No es nada más Y que se va a tirar Y no se va a tirar Una de un cá Y no se va a tirar Y no se va a hacer nada tampoco Y no hay asamblea Ahí no hay asamblea La pueden firmar ¿Cómo es? Esos son los representantes En representación Esa es la representación Pueden hacer lo que quieran No va a hacer nada Dije yo No va a hacer nada Porque está ilegal Es ilegal lo que tú estás haciendo Tú lo que estás haciendo legalidad Aquí en la Romana No vayas Sí Así mismo No vayas Así mismo Así mismo Tú perdiste Ahí mismo Oye tú estás quemado En la UAS ¿Quemado de qué? Tú estás quemado En la UAS ¡Aja! ¡Aja! Tú estás quemado En la UAS Y ustedes tienen más moral Que yo no digo ¡Mire! Tú no puedes hablar de moral Tú no puedes hablar de moral Tú no puedes hablar de moral Pero mira tú Pero mira tu moral Pero mira Ajá Y Carlos Creras Y la pediente de Carlos Creras Busca el expediente de Carlos Creras Dile a Carlos Que te busquen el expediente de él Que Reyes Castro Lo tiene en la mano Dile que lo busque Ahora ¿Qué pasa? ¿Usted se deja llevar? Mire ese señor Tiene un expediente de la UAS Que lo busque Dile que lo busque Bueno pues aumentó No, no, no Reyes Castro sabe que tiene un problema En la UAS Que lo busque Y tú lo tienes Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Ogro Ogro Yo lo tengo Ahora que lo busquen a él Que lo busquen a él Y que busquen a Berto también Y que busquen a Berto también ¿Cuál es el problema? Apaginando sin vergüenza como esta ¿Eh? Mira Pero mira quién ama Caraja ¿Qué? Si tú tienes que decir Aquí coño Vamos a respetarlo todo coño Aquí se acabó el relajo Dile algo de mí Dile algo de mí ¿Tú sabes que tú me conoces? Dile algo Dile algo Dile algo de mí Lo que pasa es que tú eres una persona pública No puede hablar de mí Usted se manchó Dice que usted se manchó Oye Apóyame a Berto Usted se manchó Entienda esto Pero Ay hombre Entienda esto Usted se manchó Vamos aquí para que te la coma Usted se manchó hermano Usted se manchó Bueno hermano Usted se manchó No sé lo que usted está diciendo No, hombre Tú puedes decir lo que tú quieras Y pobre Es más Tú verás Pero José Lito Pero José Lito sabe Oye José Lito está hablando Ya de malo José Lito Usted sabe Usted sabe Dios mío No venga a decir que hay que ir a poner pantalla La suspensión que ustedes dicen La suspensión que ustedes dicen Que hay que ir a la suspensión Fue ahí Fue eso tema Fue por un año Fue por un año ¿Y quién levanta la sanción? ¿Quién levanta la sanción? ¿Quién levanta la sanción? ¿Quién levanta la sanción? Ajá ¿Y entonces dónde está el pleno? ¿Dónde está el pleno? Y el pleno existe Ajá ¿Y la directiva existe? Un pleno para el instituto Ajá 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 Así sí es bueno Así sí es bueno Para que más no se quede en el puerto Entonces no hacen elecciones Todo el mundo se hace en forza Para que no se hagan Entonces no se puede Mira, dile a él De que él quemaba la capital Te te informe ¿Por qué tengo que hacer que desinforme? Está bien Está bien Oye, oye Oye Hijo Díjelo a decir Eso es ilegal Pregúndale a la sanjuaca ¿Ustedes de todos Que se están aquí en la universidad? Aparriendo a la sinvergüenzada El director Nacer de León Cristina Oye Eso Ustedes lo que vienen es como Él es el director Es una máxima autoridad No, no, no Está de lado la autoridad Tú sabes Tú sabes Oye, tú sabes Oye, 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 oye Oye, oye, amiguito Un señor Oye, amiguito Oye, amiguito Oye, amiguito Este es el pleno de la ciudad Así es el pleno de la ciudad Eso es el pleno de la ciudad Así es el pleno de la ciudad Aquella vino después Así es el pleno de la ciudad Es la escuela de la literatura ¿Por qué no hacen acá adentro? Que usted le rique Que usted le rique Que usted le rique Oye Cuando se aprobó el centro Esa mañana yo fui para Está bien Eso está bien Eso está bien Aquí esos baños Eso baños Nos lavamos nosotros Aquí la camilla Todo eso está bien Todo eso está bien Y aquí es un estúpido reconocimiento Que hubo una persona Que no sé por qué me reconoce Porque aquí es un campo de preso Ya está Mire la cosa Mira mi hermano Mire la cosa No es por ahí como tú Ustedes se ponen a hablar Déjenme a decir Se ponen a hablar Esa Esa Oye Oye la UAS Romana No progresará Mientras esté Berta Concepción Girón en el centro No progresará Esa es el asunto Aquí Berta Concepción Tiene el centro Y la UAS Romana Jodido Berta Concepción Y míralo ahí Mira ahí para Yo el día lo está diciendo A que lo sepa Aquí no hay miedo Aquí Aquí no El señor Jimmy Ayano Se compone como el señor François Pero no de esa manera Esa no es la actitud E lo sepa